Cuasar TV, las noticias en breve. Se dio el anuncio oficial del relevo del secretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca, quien será reemplazado por Rafael Melcoza Radillo, quien se desempeñaba como director general de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Costa Michoacana. Este miércoles se dará el anuncio oficial de que Silvano Aureoles será el candidato del Partido de la Revolución Democrática al gobierno del Estado de Michoacán, luego de que en los pasados comicios internos superará por gran ventaja a sus competidores. El grupo parlamentario del PRI impugnará la decisión del IFE con respecto al establecimiento de los tiempos en que los concesionarios y permisionarios tendrán para transmitir los spots de los partidos políticos en periodos de precampaña y campaña. Los registros de precandidatos para alcaldes y diputados locales ya iniciaron en los partidos del PAN, Partido Verde y PT, mientras que en el PRDE iniciará la próxima semana y para el PRI será después del 18 de julio. A más de dos meses de que los pobladores de Cherande terminaron sitiar su pueblo con barricadas para frenar las actividades que en su contra está realizando el crimen organizado, enfrentan una severa crisis económica y de víveres ante la paralización de sus actividades productivas. En sesión del Consejo Universitario se eligieron a los directores de las facultades de odontología, Ingeniería Civil y del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales. La tormenta tropical Arlene provocará lluvias en el norte del estado, así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico pronóstica para hoy en Morelia lluvia fuerte. La temperatura irá de los 17 grados como mínima a los 25 como máxima. Cuasar TV, las noticias en breve.